MÚSICA Aquí está la pelota que vino para el 23 Es el arquero y en el rebote González Impresionante ese tiro Que llevaba a Veneno Menos grande La tapada de Seba Sosa Alcanza a reaccionar muy bien porque le tapaba la barrera justo Toca correctamente aquí viene el Chavo Sosa respuesta llega Mauro Viene la jugada ¡Ay! ¡Jerry Martín! Que la estrella en Sosa que sale perfectamente Aguantó Sosa ¡Qué atacada! ¡Qué atajada se acaba de mandar Sosa! El penal. Ahí está el capitán, ya está uno de los mejores en tapando penales. ¡Se lo dije, profe! ¡Ahí está, sí señor! ¡Sebastián Sosa! ¡Vena! El zurdo se quiere acomodar, le va a pegar a Lepko. ¡Oh! Forzando a que se estire Sosa, córner, el primero del partido y es para la máquina. Primera gran atajada, primera ganada. La Chófis, de zurdo el que cobra, así raso atrás de Larris. ¡Amanicó gol de Chivas 2! ¡Es espectacular! ¡Impresionante! ¡Qué clase de tapada lo de Sosa! ¡Era el primero de las Chivas! ¡Pero Sosa, simple y sencillamente súper portero! ¡Ay! Estaba cantando el gol y todos también estábamos pensando que esa pelota... ¡Y ahora viene el 24 del Toluca, jala del gatillo y en el fondo, muy bien! El portero, Carlos Sebastián Sosa. ¡Glor de los Pumas! ¡Aquí está Chispa! ¡Ejecuta así! ¡Otra vez el gran trabajo de Carlos Sosa! ¡Los dos penales! ¡Ahora reta para que se le tire por derecha! ¡Tiene el disparo! ¡Y es el Moralia! ¡El cartel de los puestos al final! ¡Una pasión brillantísima de Carlos Sebastián Sosa! ¡Que ha bajado el momento que se lleva! ¡La felicitación de sus compañeros por lo que se lleva! ¡Y ahora viene el 3 al empate! ¡Impresionante el gol de Chivas 2! ¡Sosa! ¡Eh! ¡Y ahora viene el PSO! ¡Hbury 2! ¡Sí! Sosa! ¡Tato de cabezazo! ¡El disparo! ¡Y otra vez Sosa! ¡Qué jugada de Henry Martín! ¡Y déjenme! ¡Déjenme festejar lo que hace Sosa! ¡Qué jugada de Henry Martín! ¡Ibas a hacer un colazo, mi querido yucatejo! pero ahí estaba el uruguayo para evitar el gol hoy ha estado en grande tú le ponías 10, ya le pongo 11 Mario qué acción, bonita acción Abilés Hurtado toca a Malcorra un gran celto de Malcorra cabezazo de caraylo y esta chilena, qué reacción eso no pudo el impacto de derecha, afuera no sé si la toca Sosa, me parece que sí qué clase de lesviada Lucero intentó el impacto raso cruzado y muy bien en el fondo el uruguayo ahora sí lo hizo muy bien Lucero otra vez el pase este carajo se anima a pegar desde afuera del área excelente la atajada ahí la mete la tenía un buen día y en el fondo enorme, gigantesco dos veces aparece Carlos Sosa el demonio Barrientos se prepara es cierto que otra vez Barrientos se prepara dispara Sosa ataja el penal pero en el remate lo está marcando pero no la va a cortar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!